¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la señal de MBM Noticias. En estos momentos me encuentro con César Enrique Morales Niño, él es diputado local, diputado electo por el distrito 05 de Asunción, Nochixlán. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Evelyn? Muy buenas tardes. Pues bienvenido. Me gustaría, para iniciar con esta entrevista, que le platicara un poco a la audiencia. ¿Quién es César Enrique? Bueno, pues muy buena pregunta porque la mayor parte de los que me conocen es por haber sido periodista durante muchos años. Pero también comentarles que por lo menos en los últimos 10 años me he dedicado a temas legislativos. Fui asesor en la Cámara de Diputados Federal y fui asesor en el Senado de la República. Bueno, eso me permitió además hacer trabajo de gestión con autoridades municipales de todo el Estado. Entonces, conocemos bien la problemática de Oaxaca. Puedo presumir que tal vez sea el único diputado electo local que conoce los 570 municipios de Oaxaca y que los ha recorrido más de una vez. Entonces, tenemos ese conocimiento. Me tocó representar a Nochixlán. Lo hago con un gran honor y un gran compromiso porque conozco de la problemática de ese distrito y pues a dar lo mejor de este trabajo que de verdad nos llena de mucho orgullo y mucha satisfacción estar como representantes populares. Claro, como bien lo mencionaba, sobre las responsabilidades y el conocimiento, sobre también las exigencias que tiene la sociedad en Nochixlán, hay un tema también muy importante a tocar que es la universidad en este lugar. Así es, fíjate que hace 10 años se construyó una universidad regional en Nochixlán. Pero es como las demás universidades que se hicieron y los hospitales, ha estado abandonada durante 10 años. Ha sido el clamor de la gente de Nochixlán, de los municipios de Nochixlán, que se abra una universidad en este lugar porque existen 25 bachilleratos. Son aproximadamente 3 mil jóvenes que egresan cada año y que no tienen a dónde irse. No hay una universidad cercana. Entonces, tienen que emigrar ya sea a Oaxuapan, a Oaxaca, a Puebla, a la Ciudad de México. Si quieren continuar sus estudios, ya logramos que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos autorizara la universidad de Nochixlán. Se va a abrir la universidad de Nochixlán. Ya va muy encaminado. Incluso ayer, en una reunión de trabajo con autoridades municipales de todo el estado, la delegada federal del gobierno de transición, Nancy Ortiz, hizo el anuncio de que no van a ser 10 universidades como se tenía planeado para Oaxaca, sino van a ser 11 universidades para Oaxaca, porque ya se incluyó esta universidad de Nochixlán y que el pueblo de Nochixlán lo está celebrando porque había sido una promesa recurrente de los candidatos a cualquier cargo. Nos decían, es que la bandera de la universidad te va a hacer ganar la elección. Entonces, todo el mundo prometía a la universidad, al final no la abrían. Nosotros hicimos ese compromiso, les dije por dónde le íbamos a sacar, porque no era esa universidad que está abandonada la que íbamos a abrir, porque sabemos de la indiferencia que hay del gobierno del estado hacia Nochixlán, sobre todo después del conflicto de 2019. No hay policía estatal, no hay policía federal, no hay ministerio público, oficina de la Fiscalía General del Estado, está abandonado. Entonces, nadie creía que se pudiera abrir esta universidad, que era una demanda muy sentida de la gente. Bueno, vamos a manejar tres tipos de agenda, que es la nacional, que tiene que ver con las reformas estructurales principalmente, la derogación o cancelación de la reforma educativa, de la reforma energética, de la reforma laboral. Todos esos cambios, muchos dirán, es que corresponde al ámbito federal, no. Ya cuando es una reforma constitucional, la prueba de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión, y después pasa a los estados para su aprobación, es cuando nos elegimos como constituyente permanente para hacer esos cambios a la Constitución General de la República. Y es la agenda nacional que llevamos, posiblemente también tenemos una agenda local, estatal, y que tiene más bien, tiene que ver con darle orden, disciplina al presupuesto. Vemos que no hay claridad en la forma en cómo se gastan los dineros en Oaxaca. Vamos a ver para que se le dé orden, pero además vamos por un gobierno austero, un presupuesto austero. Como lo dijo el presidente Obrador, nadie va a ganar más que el presidente de la República. Vamos a revisar porque aquí en Oaxaca hay varios, varios funcionarios, varios servidores públicos que tienen sueldos muy por arriba de lo que ya fijó el presidente electo, más allá de los 105 mil pesos. Vamos a revisarles a todos ellos. Y un tema, pero fundamental, es el tema de los órganos electorales. Han puesto a Oaxaca en verdadera vergüenza. El Tribunal Estatal Electoral ha puesto en evidencia la manera en cómo se manipula en Oaxaca, cómo se le mete mano a las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral. Es una vergüenza que una resolución que den ellos, cuando llega a la Sala Jalapa, se cae. Y nos dejan a Oaxaca en total exhibición de lo mal que se están haciendo las cosas. Vamos a una revisión puntual del ejercicio del Tribunal Estatal Electoral. Resulta ocioso tener un Tribunal Electoral que no resuelve nada, que al final sus resoluciones se caen en la siguiente instancia. Entonces vamos a una revisión de todos esos órganos. Vamos por la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. Es muy importante que incluso el IAC, el Instituto de Acceso a la Información del Estado de Oaxaca, transparente también su actuar, porque no lo vemos que está haciendo nada. Hemos hecho solicitudes de información ya a diferentes dependencias y resulta que a las de Oaxaca no las obligan a nada. No están haciendo nada. Tenemos que transparentar el uso de los recursos. El ciudadano tiene que saber en qué se gasta el dinero del pueblo. No es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Le agradezco mucho lo que nos ha compartido el día de hoy. Esperemos que más adelante pueda también compartirnos un poco de las acciones que se están llevando a cabo. Claro que sí, Belín. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y lo tienen diputado electo por el Distrito 025 César Enrique Morales Niño. Por la coalición Juntos Haremos Historia. Quédense en la señal de MBM para mantenerse informado de lo que acontece en el Estado y en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!